Siempre parado, contra el grito y la mala emperfumao Con compañía que no tiene vaqueao' Ir pa' la tabla por si hay un pasao' No te cruces con nosotros mi hermanao' Que la para la damos nosotros de este lao' La para la damos nosotros, la para la damos nosotros La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto Metido en la calle haciendo las vueltas y el que controla soy yo Usted me ha chochao en busca el sonido, lo fuerten con nosotros dos La para se siente, bloque caliente, uno más uno son dos Tranquilo mani, no lo fuertes con uno, le dije, le dije que no La para la damos donde frenamos, siempre burlao' con los cueros que andamos Con full efectivo lo flow lo importamos, la grasa soy yo el producto más caro Ellos dicen que andan en la calle ruling, pero mentira en su casa están a chocho Dicen disque que tienen el sonido, pero mentira el sonido está de este lao' La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto En 30 me paro desde que amanece Llamo a la vecina si algo de comer se me apetece Que soy malocorita, pero eso a veces, tú con tu bema mientras mi talento crece Lo de usted parece una preña de nueve meses, comiendo y cagando mientras su barriga crece Crézate conmigo y mandala que te rezo, que tú eres guapo y los tuyos corren conmigo ¿Qué te parece? La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto La para la damos nosotros, sonido en la calle en los cuartos por el monto Pero que lo que tú dices, es que ahí el fashionista Dj Oni produce, una vez más queda demostrado que la unión hace la fuerza Dj Poker, el ejército musical, Bibi Aparataje Dj Bomb, bomba grande, Dj J entre Los menores fees, los del ente más caro Se ha juntado otro loco, la facción RD y el chola Si que hay estudio, talentoalcarrizo.com La para la damos nosotros